¡Suscríbete! 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 Me encuentro el sol en mi cuarto Contemplando tu retrato Al recordarme de ti Lágrimas he derramado ¡Qué malo fuertes, flaquito! Ingrato, sin corazón Has destruido mi vida No mereces mi perdón ¡Qué malo fuertes, flaquito! Y gratis mi corazón Has destruido mi vida No mereces mi perdón Aunque llore noche y día Yo ya no te buscaría Hasta tu nombre flaquito Me olvidaría Aunque llore noche y día Yo ya no te buscaría Hasta tu nombre flaquito Me olvidaría Sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Así, así Ahorita más Ahorita más Ahorita Rito Rito Vamos Camino Rafael Luzga Vamos a pelear Ahora Ahorita más Como es Música Real Ahorita más Ahora levanta la mano Solamente a los hinchas de la Sanima Los hinchas de la luz Los hinchas del Melgar de Arequipa ¿Dónde están los hinchas de Florcita del Amor? ¿Dónde están los hinchas?